Hay que estar deprisa y corriendo en el último momento para que nos cambien el temario, nos quiten cosas que ya no las hemos estudiado o cambiarlas. Está bien que haya nuevos modelos de educación. ¡No hay preparación! ¡No hay preparación! ¡No hay preparación! ¡No hay preparación! ¡No hay preparación!